Yo soy Andrés Cruz y Corro, dentro de Wikimedia México soy un voluntario y estoy fungiendo como coordinador de logística para Wikimedia 2015. Bueno, hoy es el día, hoy estamos haciendo una primera integración del equipo de voluntarios para Wikimedia 2015, con vistas a que de este equipo salga un equipo de voluntariado para Wikimedia México. Hoy hemos hecho algunas actividades de integración para que el equipo se conozca, para impartirle un poco de los valores que manejamos en Wikimedia y actualmente estamos haciendo ya la última actividad del día de hoy. Hoy lo que buscamos es primero que el equipo se conozca, ya que la mayoría de ellos no se conocían en persona. Queremos que se den cuenta de la inmensa variedad, la diversidad que hay en cuanto a ideas, habilidades, ocupaciones, incluso edades. Y en base a eso, construir a base de la diversidad una unidad, hacernos un solo equipo y darnos cuenta que todos estamos aquí afín para un solo objetivo. Bueno, primero que nada, agradecer a todos los voluntarios y voluntarias que vinieron hoy, invitar a todos los que puedan ver esto, que se sumen a nosotros y pues desearles la mejor de las suertes a Wikimedia México, al equipo de voluntarios y espero ver a todos en Wikimedia 2015 aquí en julio.